Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de... vale, no tengo la cabeza medio cortada por la cámara. Assassin's Creed, allí al fondo nos está esperando Loki. Ah, el bueno de Loki. Se está tramando. Que por cierto, Fenrir, que es el lobo que nos hemos encontrado ahí seguro, porque se va a encargar de él, es hijo de Loki. You entered the well, did you not? And you found what you were looking for? I have a skin of sacred water, yes. Is the Builder preparing his demonstration? How did the well look? Peaceful, calm, quiet? What are you driving at, Loki? Driving at? I'm only curious. The well is a wondrous place. I wish I could see it for myself. There was a wolf cup with us, trespassing on sacred ground. But Tyr took care of it. To care of it? Is he dead? The wolf lives. But Tyr will cage the beast at his hall. I want no free wolves in Asgard. Ah, yes. Good. A wise decision, Harvey. I wanted to kill it, but Tyr stayed my hand. Tyr is pragmatic and it serves him well. You should heed him more often. Now tell me plainly, where is the builder? In a meadow, not far from here. Your raven may find the way. There is also a mini map. That I have for tontos. Puto. 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 He will. Let's go. Let's go. ¡Suscríbete al canal! Did you bring the water? As promised. Wonderful. As it blends with my paint, its magic will power the runes of protection that I hear inscribe. No rune will protect you from my wrath if I catch you playing games. A perfect fix. Wait, what are you doing? No rune will protect you from my heart. Hogan's magic to bind my spirit to these encampments. It amplifies the strength. Hogan's magic? You learned this from the Yotnar? They practice a form of Hogan's magic, but this is my own technique, and it's just about done. Could you lend a hand and bring me a few jars of paint, as many as you can? I don't know. Be careful with that jar. It's fragile. Easy. Remember, place it. Don't break it. Take care. We can replace the paint, but the time to prepare it is lost. Well, I have to take all of them. Because there are 4, and there are others. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Holy shit. Yeah, no. Up. Not now, Builder. Perhaps you should move out of the way. Atop that rock. The view will be much better. Up. Oh, okay. There. Will that do? It will indeed. Hold. Hold. And there it is. A thing of beauty. The ruins you painted, conjured the shield. They did. And if all goes well, it will protect your allies and roast your enemies. Show me. With pleasure. Draw some invaders out from the woods and into the shield. Alive, of course. They must be alive. The barrier will not harm me as I cross. You have my word, Harry. What the hell are you doing? What? What? No, no. No, no. No, no. No, no se puede. Qué curioso. Madre mía, están un poco a tomar por culo, ¿no? ¿Estoy tan fiel que escondes como una maíz en una agricultura? ¡Mira cómo corre! ¡Corran! ¡Tonto! Estoy yendo bien, ¿no? ¡Bien! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Eso no va a ser bueno, ¿verdad? No hace daño a mí? No, no hace daño. ¡Qué! esto los meto yo aquí, no? hay unos cuantos eh? ¿Y eso? no tengo que ganar cuando yo en este osea los otros caen de hostia la pinta tengo que acabando empanHA hay una impresión no tan dulce como te prometiste bueno a ver osea es tiki miki joder bueno tampoco ¿el incentivo adecuado? ¿cómo? ¿qué quieres? ¿qué? ¿qué es Freya? yo soy Freya con todo mi corazón entonces preguntarte ¿es un marido un intercambio para la salvación de Asgard y su pueblo? Freya no es mi no es un marido de hueso yo voy a preguntarle lo que desea haz lo que debes es que no no Freya no shield no tengo otras necesidades y tú no tienes no hay otros amigos así que despegue es una amenaza por si no te has dado cuenta no yo puta no me quiero casar con Freya así by the face ¿qué coño? ah vale que es una foto madre mía ¿cómo le digo yo esto a Freya? te juro que pienso que se va a estampar con con un suelo vaya escalones su puta madre es que soy yo tengo que ganar Bueno, es un... Eh, ¿dónde están? Ah, mira. ¡Hostia, el lobo! Hostia, Fendry, eh. Mira la tamaño de esta hermosa criatura. Impresivo, ¿no? Ciertos ojos, fuertes huesos, debe de venir de poderoso stock. ¡Vamos! Podría agarrar la luna el próximo mes si continúe a crecer así. ¿Qué es esto? I know your mind, Javi, pero este wolf es no tu enemigo. El signo de Ragnarok, cuando se trata, será claro para todos los que ve. Tir, tú rola la luna en un juego que no entiendes. Eso puede ser. Pero yo voy a assume el riesgo. Si hay un precio para ser, yo voy a pagar. Es el Jotnar que nos preocupa ahora. ¿Habes hablado con el Builder? El Builder, sí. Es Freya, ¿no? ¿Qué pasa con el Builder? Ella está enseñando a Thor sobre organizar armistones. Está en un lugar perdido. ¿No? tú debes todos escuchar lo que tengo que decir. ¡Oh, Dios mío! ¿Tú has hablado con el Builder? ¿Vas visto su trabajo? Lo lo haré. ¿Y en el agua secreta? ¿Va es Pudus? ¿It was? ¿Your tongue is shorter than your temper today, Javi? Indeed. These markings are your worry. Enough of this sorcery, woman. Just point me towards the enemy and I will handle them. Javi, you look troubled. The Builder gave me a demonstration of his magic. He conjured a shield that killed invaders on contact. That would do well for us. But your expression says otherwise. I fear the price is too high. What does he want? You. Me? Does he take us for slaves? I will smash his skull till he sets out brains. Now hold on everyone. Let's wait. Do not finish that thought. What was your reply? I told him it was your choice alone. You didn't refuse him outright. A ver si estás dispuesta... For good reason. If the Builder believes he has a chance, he will continue his labors. A dog will not keep working for the mere promise of a bone. How about I beat on his liver till he builds us a wall for free? Might we consider... I will not barter with my body. That would be a first. Hold on. Put the lucky. I've got it. The blunt end of my hammer. On his family stones. You are overthinking this, all of you. Give this Builder an impossible task. A deadline of, say, nine days. When he forfeits, as he no doubt will, Freya remains free, and we may finish his work as intended. He would be mad or stupid to agree. You underestimate men of intellect, Lord of Storms. The Builder is a proud man. He won't back down from a challenge. I do not like this. Nor do I. But we must act. Loki, bring this offer to the Builder. I think that he is the Constructor. I think that he is the Constructor. No me acuerdo muy bien cómo iba, pero había alguien que construyó las murallas de Asgard. Y me he dado cuenta por dos detalles. Thor ha dicho algo de construir un muro o una muralla. No un escudo. Eso hace referencia a la mitología, a cómo es en la mitología. Y el otro detalle. Y el otro detalle. Toma. Que ha hecho lo de la tarea imposible, unos no se cuantos días. Y eso es lo que dijeron al Constructor este. Le dijeron que... No me acuerdo si también pidió a Freya. De eso es la verdad que no me acuerdo. Pero sí que le dijeron en plan... Constúyelo en... Yo qué sé. En dos meses o algo así, ¿no? Y... Pensando que iba a ser imposible construir una muralla. En dos meses. Y al este lo que le ayudó un caballo. Y lo que hizo... Como vieron que le iba a dar tiempo. Lo que hizo lo aquí. Fue convertirse en una yegua. Y tirarse al caballo del Constructor. Para que no le ayudara. O algo así. Y luego tuvo un... ¿Qué era? Un caballo de... De ocho cabezas. O yo qué sé. Algo así. No me acuerdo. Algo así. Pues si vas a hacer eso todo el rato. Fenrir. No le ponen como Fenrir. Pero ya os digo yo que va a ser Fenrir. Porque Tir se está encargando de él. Tir la ha enjaulado. Lo que se ha preocupado por él. Ha dicho de linaje. Es Fenrir seguro. Seguro. ¿Eh? Se ha esquivado esa. ¿Qué estás contando? Tú me. ¿No? Toma ¡Vamos! ¡Vamos! Si me gasto tu vida, ¿te harás lo mismo? No, no me arrejé. ¡Suscríbete a ti bien, y mira donde ha llegado! ¡Arví, parla! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti, Loki! ¡Suscríbete a ti! 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 ¡Suscríbete! El espíritu está oscura como un helómano. Mi trabajo imposible se crea más urgente. 300 metros, eso está cerquita del atalaya, así que vamos a tirar el tepe. No sé qué es esto, la verdad. No viene a ningún lado. No, se ve que no. No sé. No me voy a volver loco con todos los coleccionables y esas cosas, porque entonces no acabo el juego nunca. Y bueno, es curioso, pero esto se está grabando para el día 26 o 27 de diciembre. Cuando estoy viendo esto. Pues yo estoy jugando el día 20... ¿27? Sí, 27 de noviembre. Tengo videohomes. Qué gusto. Qué gustazo. Qué gusto. Sí. Qué gusto. Qué gusto. Quédate por acá. Se la dejo tirada por lo que han dicho que era un enano. Y los enanos, pues... ¿Vale, High One? ¿Bottomless breaches for soiling yourself on the battlefield? ¿Vale, Ever heard of Hugo Machi? Harvey, my gentle jailer. You know we dwarves give nothing away for free. If you want your question answered, I'll need something in return. Such as? A hidden fact known only to you, Farseer. That I may share in your secret knowledge of the world. The humans will survive Ragnarok in force. Taking Sheldon and Hutimir's forest. Eating morning dew until their race is renewed. The humans are a hearty people indeed. Much stronger than we give them credit for. Nah, somos una plaga realmente. You asked about Huger magic. That is Jotnar business. They can move a man's mind from one place to another. But the only double from what I know. Like we boys playing with fire. Don't know a wick from their dick. Now, if that's all you came to know, you can piss off and let me work. I have one more need. Can you forge me an unbreakable chain? Chains are overrated. One weak link and it's worthless. Let me craft a cord that Thor himself could not break. It must be strong enough to find a powerful beast. I will sluice my sweat into this cord, Harvey. All knowledge I have and skill I own will define it. And what will I get in return? What do you want? My thanks and my hospitality. What more could you need? You cannot barter with a man who is squeezing your bones. You may always return to the land of fire, Ivaldi. And die as your brothers did, roasted on a spit. No me acuerdo como se llamaba en el mundo del juego. Pero creo que era el de donde estaban los serfueros oscuros, no? No sé. No sé. I have a bear's tendon, a fish's breast, and a cat's footsteps, and the root of a mountain. How do I find these? How the fuck would I know? The riddles will guide you. I have no patience for riddles, Dwarf. Those riddles are as ancient as the world, with lore passed down from Niji and Nidi, to North in Sudri, to Austri in Westri, to Austri in Westri, to Austri over. I understand. I will return shortly. Come help. I can't believe it. I have no idea what I like. I can't believe it. Oh my god. Oh my god. I feel like a cat. I am going to have a bear's nest. I can't believe it. Sobre la puerta del gran salón del norte descansa el paciente una gata contemplando las altas torres. Huirá al ser encontrada pero seguidla sin miedo. Mira al salto y desciende. Vamos, que sigamos a una gata, ¿no? Que ahora me está marcando aquí. Bueno. Estaba a 90 metros. Ponle que estará... ¿Vamos ahora aquí? ¿De arriba? Vale. Me ha costado dar ese pequeño saltito, eh. ¿Se le puede subir por ahí? Odín, Odín. Vale. Está por aquí, ¿no? Vale. Necesito tus ojos, mi amigo. Está más arriba, mano. ¡Joder! ¿Cómo va a huir? Si está... Sí. Una de las statues de Freya. ¿Quién lo colocaste aquí, pequeño choc? Así es, así es. ¡Fuega, el camino, nublado! Ahora no estás allí, ¿te imaginas? Ah, me tendría que haber bajado. Ah, joder, me he rayado. Ah, joder, me he rayado. En fin, cosas de... 900 metros. Eso está un poco lejos, ¿no? ¡Hostia! Ya tengo que ver si está lejos. Bueno, tenemos una atalaya para coger ahí. ¿Vos a poder ir hasta allí? No. Y si te marco... Lo voy a marcar aquí. Vale, ahí se puede ir. Cosas de Asgard. Puedes capturar el pizarro de gato. Ah, sí, como suena. Voy a pausar aquí, ¿vale? Voy a pausar... No creo que me llegue mucho tiempo. Haremos esto y poquito más en el vídeo. Pero bueno, nos vemos ahora cuando llegue allí. Vale, estamos en la montaña. Pero es una zona restringida. No sé por qué. Yo, en cualquier caso, voy a ir primero a por la atalaya. Que luego se me olvida. Aunque, en teoría, vamos a pillar lo de camino. O sea, me ponía que estaba... Ahí lo vete. Vale, es en la cima. Bueno, sin problema. Yo silbando, ¿sabes? Vamos a ir por el camino. Yo creo que vamos a ir más rápido. Pues igual no. Pues yo he pensado que no íbamos a tener que escalar nada. Pero sí. Vale. No. A ver. La Z. Para que vaya solo. Perfecto. Creo que era ahí arriba. Lo que ha marcado era como una... Pensaba de hecho que iba a ser una plataforma. Un trozo de piedra. En plan como si fuera una cueva que subes y sales por allí. Claro. Que esto realmente no tiene misterio. No sé. Salvo que haya algún tipo de... Es que lo otro no ha sido ningún combate. Pero ya te digo. Salvo que haya algún combate aquí arriba. Un poco mierda es la misión. También puede ser una misión de transición, ¿no? Es para construir la... La cadena de Fenrir. Tendría que haber cogido... Bueno. Primero el acertijo. Ah, no. Que es aquí arriba. Vale, vale. Porque luego me voy a tirar sin querer. Me va a tocar volver a escalar. Es que lo veo venir. Pero no me interesa aquí arriba. Claro, pensad que va a ser ahí abajo. Donde el árbol ese. Vale. Pues visto que no es... ¿Qué tengo que hacer con esto? De, 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 deem. What? ¿Dónde están los acertijos? ¿Loco? Ahora vengo. Ah, de hecho puedo saltar aquí, ¿no? Parece ser. Voy a subir aquí primero, que se me olvida. Y es experiencia y es un TP que tenemos aquí por si acaso. ¿Qué pasa? Me marcaba esto, pero ¿qué hago con esto? Son objetos de emisión del inventario. Ya lo sé. Pero... ¿Te quieres dejar de meterte ahí? Vale, sale como... No sé, yo le doy aquí inventario. Bolsa. Objetos de emisión. La pista de un gato. ¿Vale? Potencia. Bolsa Ibaldi. Ordenes. Daga. Pedido. No tenemos lo de acertijo otra vez. Antes lo teníamos. Tenemos esto de... No lo sé. Vale, joder. Era uno de estos objetos. Leñe. Que no pone acertijo como tal. Es... Me vas a que le dicen, el frío puño de Ymir, el lecho de piedra. Desperta algo en calor y acércala al agua. Una semilla. Esto es la semilla. Tendría que darle... O lanzarle esto, supongo. O lanzarle esto, supongo. Vamos a hacer que se vaya el fuego. Ces. Y al agua. Pues yo que se... No, no, no. Estamos lejos. Me voy a ponerse a ver agua aquí abajo. Cuanto más, a ver si tenía que hacer algo aquí. Efectivamente. Uep. Ah, no puedo saltar con ella. Apunta bien. Ahí está. Cosas de Asgard. Vamos a ver para acá. Madre mía, menudo rato he echado aquí. Es que parece que se va a dar. En serio, parece que se va a dar. Bueno, lo he dicho antes. Pero bueno, que si el constructor es quien yo creo que es... Es un gigante. Ya lo digo yo. Ya lo digo yo. ¿Qué? Se quedó por aquí. Bring it here. I've found everything you asked for. How soon can you finish this unbreakable cord? As soon as it wants to be made. You cannot rush this kind of magic. It flows with a speed all its own. Find me as soon as it's ready. By the way, after we spoke of the Hooger, a cousin came by with his own spirit tale. I don't trust coincidence, so this one's free. What did he say? He told me his sister's husband, Borin, drank a mead brewed in Jotunheim, and it sent his Hooger into a goat. The spirit of a dwarf in the body of a goat? Stranger still, his sister didn't even notice. Heavy! Don't drag me into this. The tower is nearly finished. Do not fret. The final hours are ticking down. Not fast enough. I feel the jaws of a trap closing upon me. Knowing you are in a trap is the first step to avoiding it. You don't care if I'm married off to this builder, do you? You are the queen of Asgard, the host of Folkvangar, the shepherd of the slain. Of course I care. Yet you act as if I'm some treasure to be traded about. I was wrong to use you like that. I will confront the builder and pry the truth out of him. A limp apology. But it will suffice for now. Once the builder is dealt with, turn your spear on Loki. Every chance he had, he dug us deeper into this mess. If Loki is up to something, I will see to it that he is punished. Blood oath be damned. Let's go over here. But we are going to mention a little bit. Because we have asked after the hook. The magic of the Jotun. He told us what allows you to connect your mind to other things. But the Jotun doesn't have much idea of how to get it. He told us that someone took a break. And his mind, his hook, was inside a crab. The constructor. It's a Jotun. I'm sure. I'm sure. It's something that has changed a lot in history. I'm sure that he is who I think is. From the history of the mythology. It's the water. From the Urth. It's special and special. And it's creating something. I'm not going to lie. But that's what we are going to see in the next episode. If you liked it. 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 Then we will see you later. Until luego.